Ganesha Intermón Laguna presenta La leyenda viviente Lorenzo de Monteclaro Te encuentras en tu camino A un hombre que va llorando Lorenzo de Monteclaro Me besaste abrazado de un poste Esperándote y nunca llegaste Sábado 30 de noviembre en Ganesha Intermón Lorenzo de Monteclaro Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Además, la mera mera Banda Lagunera Mi madre y yo lo plantamos En los límites del patrón A ese cristo de las noas Que en torriones está clavada Banda Diablillos Y Durango Norte Sábado 30 de noviembre En Ganesha Intermón Reventa 150 en los 3 García Sucursal Triana y Abastos Y el Vaquero Sucursal Bosque Reservaciones y VIP al 871-429-7748 Ganesha Ganesha